Estamos aquí en el laboratorio con Alfonso, nos está mostrando cómo se hace la revisión primaria del negativo. Para medir el encogimiento lo que hacemos es medir 10 fotogramas o 40 perforaciones. Yo ya llevo esto, debe parecer. Anotamos todas las pegaduras y el pie en el fondo de luz que me ayuda muchísimo a ver cómo la imagen y en el fondo negro. Si te fijas como que me da otra perspectiva. Las rayas las puedes ver como mucho más. Aquí puedes ver todas estas rayitas blancas. En la luz no se puede. Como pasa la luz ya te pierdes de muchas rayas. Entonces a mi me gusta ese contraste. De revisarlas tanto en fondo negro como con luz. Y también mucho de la revisión es con las manos. Ya se han dicho casi los 70-80% de la revisión es con el tacto. Sea todas las pegaduras, sea alguna ruptura, lo vas a sentir antes con el guante que vemos. Estos como cortes son los naps que es donde entran los cambios de luces. Que esos ya casi digitalmente ya no los tomamos en cuenta. Pero antes con las máquinas, con las tarjetas perforadas, como que metían las tarjetas perforadas y esto. Entonces cuando lo ves a la maquinita que te cambia las luces, cuando sentía uno de estos, es que entró una luz.